Ahora empieza lo mero bueno compas En este mes patrio, grita de felicidad con las super ofertas de la semana que tiene para ti Super carnes de Doña Ramona Terán y Supermercado Terán Te invita a que conozcas las super ofertas de los siguientes departamentos En el área de carnes, viste 7 y 0 para azar por tan solo 98 pesos el kilo Corte chuletón por tan solo 130 pesos el kilo La pulpa taquera por tan solo 115 pesos el kilo La pierna de puerco con cuero por tan solo 68 pesos el kilo Menudo surtido por tan solo 59 pesos con 90 centavos el kilo Anillo para caldo surtido por tan solo 80 pesos el kilo Te invito a que conozcas las ofertas en el departamento de salchichonería Jamón tradicional de la marca Chimex por tan solo 69 pesos con 90 centavos el kilo Salchicha para azar de la marca Ricomo por tan solo 43 pesos el kilo Sigue en las super ofertas Te invitamos para que pase al departamento de abarrotes en donde encuentras la leche de la marca Boreal Presentación litro y medio por tan solo 26 pesos la pieza Bulto de alimento de la marca Poder Canino de 25 kilos por tan solo 465 pesos Frasco de Nescafé Clásico Presentación 42 gramos por tan solo 28 pesos la pieza Visita el departamento de frutas y verduras en donde encuentras la calabacita tierna por tan solo 10 pesos el kilo El plátano por tan solo 23 pesos el kilo La cebolla blanca por tan solo 16 pesos el kilo La papa blanca por tan solo 19 pesos con 90 centavos el kilo Estas super ofertas son válidas del 5 de septiembre al 11 de septiembre Visítanos en nuestras dos siguientes direcciones Supercarnes de Doña Ramona Terán Calla de Alberto Arguelles Número 324 Colonia del Maestro Llama o envía tu whatsapp para más información al 8991-201315 ¡Gracias!